Entrando en San Francisco de Macorís, el regidor por el partido Movimiento Democrático Alternativo Moda, Cristino Rodríguez, quien aspira a esa misma posición, pidió mediante un comunicado ante la Junta Municipal de esa localidad, una revisión en el conteo de los votos. Rodríguez depositó un documento ante el referido órgano electoral para que sean contados nueva vez los votos y en su presencia, ya que en el electoral 0254 votan siete de sus hijos y ninguno de los votos aparecieron. En el referido colegio figuran 81 votos a favor del PLD, 85 a favor del PRM y uno a favor de Alianza País. Sin embargo, los demás partidos figuran en cero. Y aquí tenemos pruebas, donde siete hijos míos votaron en esa mesa, más los compañeros que llevaron y no aparece uno solo. O sea, se lo contaron a lo que nosotros sospechábamos, directamente el PLD, porque no lo iban a detener. De manera que nosotros vamos a esperar respuestas rápidas y en el momento vamos a otra instancia, más allá de nuestra situación. Rodríguez asegura que tienen pruebas de su denuncia, por lo que en las próximas horas podrían acudir a otras instancias. Adiós Gracias.